Chabas 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 ¿A dónde? ¿Dónde el dinero? Naciones con el dinero. Si lo escribí por atrás, me traigo de aquí. Los 3 mayos son 4 mayores de que de que te pierden. ¿Puedo? ¿Qué es mi dinero? ¿Qué es mi dinero? ¿Quién estás enfrente de que yo? Así es así. No, no... Me ha un dinero por la taxa de la la asamblea. Me duele un dinero al dinero de que ocurre. ¿Mais médio que me hicieron la ventana? Me quedaste en la sancionada de que me quedaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!